Iniciamos Vamos a esperar, aquí se conectó un poquito más de personitas Hola, hola Hola, 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 hola Bien, ya tenemos los primeros tres espectadores Cinco ¿Quién da más? Da ocho ¿Quién da más? Doce Ya son doce, veintiséis, treinta y siete, cuarenta y dos Ay, güey, está subiendo Muy buenas noches a toda la gentecita preciosa que está ahorita con nosotros ¿Ya, Clau? Hola Exacto Muy buenas noches, qué gusto poder estar con ustedes De verdad es un placer, como todos los años, decirles que... Como todos los años, decirles que de verdad nos encanta andar platicando un ratito con ustedes, echando desmadrito con ustedes, ya sea los miércoles o los sábados El sábado pasado no se pudo por cuestiones de trabajo Ahorita igual estábamos casi a punto de no hacer el en vivo porque estaba un poquito mareado, no mareado de la manera como me gustaría Este, pues simplemente... Nunca te mareas de ninguna otra forma Ah, nunca me mareo de ninguna otra forma Tengo una resistencia enorme al alcohol, también Y casi no se iba a hacer esto porque precisamente estaba tumbado ahí en la cama porque no podía estar sentado hace ratito Todo bien, afortunadamente todo bien, ya se me calmó todo eso No era plan con maña para andar jugando Animal Crossing, nada de eso Pero... Ya te quemaste sol No, estuve jugando un ratito pero definitivamente no puedo continuar de eso Dejé descansar tantito mis ojos Han sido días constantes donde me he estado durmiendo como a qué hora, entre 3, 4 de la mañana, ¿no? Entre 3, 4 de la mañana ¿Por qué me callizcas? Por trabajo y otras cuantas cositas, pero ahí andamos Muchas, muchas gracias Y tía Clau, ¿cómo estás? Bien Al menos ya ando más activa estos días porque me he estado levantando temprano, me han durado más Entonces, quiero pensar que vamos bien Vamos bien Para cambiar esos hábitos Sí, algo que es una constante en la cuarentena es de que se te van las cabras Normalmente uno entra en un mood increíblemente modorro Donde recién se levanta, uno está ahí con las lagañas, con la baba ahí pegada Sí, se echa una enjuada de cara y luego desayuna tantito Y como saben perfectamente que mucha gente no tiene que andar saliendo constantemente O que no tienen que salir Entonces se quedan en pijama, entonces se ponen la pijama de trabajo Y están así Pero realmente si es que uno entra como en ese mood de poder trabajar directamente Te vistes completamente para trabajar Y a pesar de estar haciendo home office Te ayuda muchísimo Muchísimo, muchísimo Te ayuda el programarte tantito así Y es una constante, ¿no? Sí, llega un punto donde dices ya al carajo voy a quitarme mi pijama de oficina Para ponerme mi pijama de dormir Y sigues trabajando Pero al menos ya estás encarrilado en lo que estás haciendo Y muchas, muchas gracias por ahí Germancito nos envió Por cierto, ahí está Germán Espino Director, compositor de Bass and Travel Que es quien nos anduvo apoyando con la música para el podcast Nos anduvo apoyando haciendo ahí la musicalización Algunos efectitos, backgrounds y cositas así Chequen sus proyectos Los dejamos también en el Spotify Los hemos dejado también en YouTube Va a abrir un coffee también para que reciba algunos cuantos cafecitos Y ahí anda también Para que también chequen no solamente el trabajo que ha estado haciendo Ha estado desarrollando también cositas para videojuegos Tiene cosas muy, muy padres A él lo conocimos en un evento que fue en Baja California ¿Fue en Los Cabos? ¿Fue en Los Cabos? No, no fue en Los Cabos Fue en La Paz Fue en La Paz Estuvimos por ahí súper atento Toda la gentecita por allá De verdad Tanto él como Natalia Como toda la banda de por allá Nos echó el paro Nos tiró mucho, mucho La ayuda en muchas cosas Che también Un abrazote Sé que no nos está escuchando Pero también por allá Y bueno Vamos a continuar un poquito Vamos a esperar que se junte un poquito más de gente Ya también a veces bien tarde Sí, ya sé Se me fueron las cabras Estaba terminando unas cuantas cositas Ahí subimos Subí hace rato un gráfico De Charmander Y Me caen que no nos falta el pinche Gato Puñetas Ahí hablando También quiere protagonismo Sí, ya sé Subimos un dibujito De La diferencia entre aztecas y mexicas Ahí estaba checando algunos comentarios Las compartidas Todo eso Como siempre hay gente reputándonos Nos encanta que nos reputen Porque también a veces Se meten algunas cuantas cosillas Trampa Para que precisamente Les dé la oportunidad De andar Curioseando Algunas cositas Que sí los he hecho a breve Para que La gente Le dé curiosidad Y se ponga a investigar Por ejemplo A veces pongo ligas En la parte de abajo Para que Puedan Investigar Un poquito más Al respecto O leer Algunos cuantos Temas Para complementarlo Por cierto Ya vieron el video De la semana pasada El del doctor Loquillo Si es así Coméntenos Qué les pareció Les gustaría Perdón Más historias así A ver Cuéntenos Qué les pareció Esa historia Exactamente Big Guzmán Échame un inbox Porfa Cuéntanos Coméntenos El día domingo Una mentira Sábado No si domingo Porque fue Tantito pasada La medianoche De lo que íbamos a hacer El sábado Precisamente Se subió Un video A youtube Video Que no Está disponible En spotify Porque Este video Contiene Imágenes No es solamente El audio Como la mayoría De los Podcasts Que hemos subido Entonces Quisiéramos Tener la oportunidad De saber Qué les pareció Leí muchísimos Comentarios Muchos de ellos Bastante positivos Dos que tres Ahí Orientándome un poquito Acerca de Algunos De algunas cositas Si es que lo llegaron A escuchar Coméntenme Qué les pareció Cómo vieron Este Este tema Si es que quieren O les Les agrada Que sea Visto Desde el punto de vista Ya sea De la persona Que tiene esa bronquita Desde un asesino Desde una víctima Qué les ha parecido Más o menos Ese tipo De De Videos Y si les ha Les ha Sobre todo Porque Lleva un desarrollo Detrás Es leerle Mucho acerca De la persona Que le gustaba Cómo le parecía Todas esas cositas Para después Tratar de Ponerse en los zapatos Precisamente De 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 la persona Que en este caso Correspondiera Tenemos otro por ahí Que ya está escrito En cuestión de De grabarlo Pero Qué les pareció Coméntenos Yo siento que le echaste Muy Mucho Mucha crema A tus tacos Con Tu voz demasiado sexy Pecaste de eso Es que Se me hacía muy curioso Porque precisamente Von Kossel Es Era un doctor sexy Pero loco No, no, no Independientemente Que fuera sexy O sea Imagínate Que el cabrón Llega A callo hueso Y empieza A tratar De copiar Ciertas cosas Porque propiamente Así Doctor, doctor No Era más radiólogo Entonces este cabrón Intenta hacer Pues aprender Un poquito Porque realmente Aprendió De manera muy empírica Algunas cuantas cosas No se tiene ninguna fuente Totalmente citable Para poder decir Que tenía un título De medicina Sin embargo El güey Encontró la manera De cómo poder hacer Todo eso Y se hizo pasar Por un médico Lo que le aventaron Mucho Y lo que le ayudó Muchísimo Fue de que Y eso suena Medianamente Malinchista Se pudiera decir Pero tú vas a confiar A veces más En un doctor güero Que en uno De pez Un poquito más Oscurito Negro Si esto se sube A YouTube No podemos decir Esas palabras Ah, ok Moreno Moreno Curiosamente Me pones un pip Sí Pip Curiosamente En estas cosas Se da mucho De que como Él venía directamente De Bresden De Alemania Le facilitan muchísimo El poder hacer Todo, todo, todo Todo eso Y la gente se lo cree Digo Nos has pasado mucho Aquí en México También ves a un doctor O alguien Güerillo Y en automático La gente piensa Que es real Digo También sucedió Muchísimo Hace años Muchos Muchos años Tantito después De la revolución Cuando Se da Que Los periódicos Comienzan a promocionar Un Medicamento Entre comillas Que es Para las mujeres Para que estas A través de este Y dígase Muy entre comillas Medicamento Puedan lactar mejor Y se lo ponían Y se lo ponían casi Poéticamente A las mujeres Para que puedan cumplir Directamente Con esta noble Labor Para que ustedes Puedan cumplir Directamente Con esta increíble Y noble Labor Sacrosanta Casi Que es de darle De comer Darle De beber A sus hijos Directamente Del pecho Les presentamos Este producto Para que ustedes Puedan Darle Y aumentar La producción De leche Para que esos niños Crezcan regordetos Y esto Está avalado Directamente Por varios Científicos Europeos Americanos Y todo eso Nunca dijeron De que pinche De que País de Europa Sino simplemente Dijeron Médicos güeros Básicamente Está avalado Y la gente Que se lo cree Curiosamente Ese Entre comillas Medicamento Pues muy medicamento No era Porque realmente Esa fue una estrategia Por parte de La cervecera Moctezuma Para venderle Chelas a las señoras Y sí Es cierto La cebada Ayuda A producir Este Un poquito más de leche Pero Todo el alcohol Se va también A las chiches Y a lo que salga Entonces Lo que estaban haciendo Era empedar a las señoras Y empedar a los chamaquitos Desarrollando problemas De hígado temprano Entonces imagínense Que muchas cosas Así se suscitaban En esos tiempos Lo veías que era De otro lugar Y a huevo Le confiabas muchísimo Entonces este cabrón Desarrolla todo eso Y es cuando Este güey Empieza a cortejar A esta Elena De hoyos Ya después De andar cortejando Y todo eso Ella no lo quiere Lo manda a la Frenson Pero lo manda a la Frenson Super culero Cabe mencionar Que el señor ya estaba Sí El señor ya estaba Viejillo Entonces cuando trata De conquistar a la Elena La pinche Elena Se lo queda viendo Y así de Vato no mames Cabrón Mira me estoy muriendo De tuberculosis Cabrón De ti ya no te paro Ajá Tú ya ni paraguas Me estoy muriendo De tuberculosis Hijo de la chingada Tú vienes a embarrarme Aquí al camarón Diciendo que quieres Echar patria Pues no Evidentemente esto Es lo que le dan La madre Pero Muchos de los escritos Y para ser preciso En uno de los diarios En donde él también Estaba llevando Un Recordings Sí Estaba Memorias Estaba llevándose Muchas de las memorias Directamente todo esto El gato se queda así De ay ya Se cree gringo el hombre Es donde precisamente Explica Esta Estas cositas Y es donde Él Se empieza a notar La manera tan erótica Donde él La ve a ella Porque Está arraigado Directamente Muy cabrón Aquel güey La deseaba La necesitaba Pero bien 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 Desesperadamente Al grado de que Era diario Que visitaba su tumba Y visitaba su tumba diario Y en el momento Que se suscitó Su muerte Hasta el momento Que la saca Ya llevaba tres años Yendo diario A la tumba Hasta que literalmente Lo corrían Así Órale güey Ya Su cama está muy sola Cabrón Lléguela La chingada Y es por eso Que este cabrón En un intento De poder tenerla Más cerca Es cuando se la lleva Y es cuando Después de que se la lleva El vato dice Güey Es que literal Se me estaba deshaciendo En las manos La mujer esta Y al momento Que se la lleva La agarra Así en el despojo Completo que tenía Porque para esto Este cabrón Tenía acceso Directamente Al mausoleo Que tenía Un acceso De una puerta baja Por donde el cabrón Se podía meter El güey Le dijo a los papás Que como Aplicó la La terapia china Bueno porque se supone Que los chinos Les pagaban Para que Sus pacientes Estuvieran sanos Ok O sea La misión De un médico chino Era de que tú Estuvieras sano Y en el momento Que tú te enfermabas Era una deshonra Para el médico Porque no te pudo Mantener sano Entonces Ellos cubren Los gastos Cuando tú te enfermas O al menos Eso hacían antes Y en este caso La aplicó más o menos La misma Dijo Ah perdón Se me murió Disculpen una chingada Pero era plan con maña Porque el güey Lo que hizo Fue facilitar A un mausoleo Sobre texto De que se le metiera Agua a la tumba Y se putrefactara Así bien cabrón Este güey Si construye eso De donde sacó varo Se pasó chingada madre Porque dice que El güey está Deudadísimo Ok Y logró construir El mausoleo Pero el cabrón Encontró una puertecita Donde podía entrar Y meterse No se tiene Totalmente esclarecido Pero algunas fuentes Llegan a citar De que el güey Se le estaba acochando Mucho antes De putrefactarse Totalmente Ay que asco No se sabe del todo No se Porque imagínate Simplemente ponte La mentalidad De un cabrón Que es lo suficientemente Enfermo Para cogerse un cadáver Si tú tienes A tu mujer Totalmente soñada Y de repente Se te muere Justamente Después de haber Intentado tantas veces Rescatarla Y eso porque En tus sueños Se te aparecía Tu tía Diciéndote Esta morra Así con sus cabellos Oscuros Con todo esto Y con el nombre Que empieza con E Va a ser el amor De tu vida El güey estaba Emocionadísimo Y con aquello Bien Como pinche pata De perro bien dura El güey Intenta Cortejarla No se deja Se muere Y es cuando Él tiene acceso A esta tumba Pero no se sabe Si es que de verdad Fue hasta que La sacó Que empezó A acochársela O se la estaba Acochando directamente Desde antes Pero Ahí están Esas dos versiones En esa parte De donde el güey Se mete a tratar De acocharse A esta morra No concuerda Directamente Con la otra historia O sea Hay una parte Donde dice Si es posible Bueno Son tres variantes Una es donde dicen No se la acochó Porque después De que la saca Pasa mucho tiempo Hasta que el güey Comienza a acocharse El cadáver Y la prepara Para poder acochársela Y la segunda Es de que el güey Si se la andaba Acochando ahí dentro Pero no explica O más bien Dejaría totalmente A un lado Todas las cosas Que debió haber hecho Durante tres años Porque el cuerpo Se putrefacta Bien cabrón Y el güey También le hubiera Da una cantidad De infecciones Que le hubiera Llevado a la tumba Porque mientras Más viejo se es El sistema inmune Baja bien cabrón Bueno es que Quién sabe Sabes Porque Está bien raro eso Porque me acuerdo Que hay un asesino Serial que también Estaba súper anciano Y se pegaba Con clavos O sea con un palo Con clavos entre la Entre los Tanates Y el lano Y o sea Y eso le daba placer Y o sea Lo que usaba Eran ya pues Clavos como medio oxidados Entonces vamos a lo mismo O sea igual Y creó defensas O alguna chingadera Pues no se sabe Totalmente Pero estamos hablando De que ahorita Eso ya es un poquito Más actual Porque o sea Si te das cuenta El güey No pudo haber aguantado Tres años sin verla Ni tocarla O sea A huevo tuvo que Hacerle algo Pero también Ahí te entra El detallito De que si el güey No solamente se la cochó Porque el güey Tenía la necesidad De besarla El güey tenía La necesidad De andar Besando Y en una de las Tantas cuantas Cositas que anduve Describiendo Es de que Él No le causaba Repulsión El sentir la carne De ella Al momento de besarla Lo que le causaba Conflicto Era que sentía Los dientes Ya De esta Elena Al momento De besarla Y ahí es Cuando el cabrón Dice No yo no puedo Seguir haciendo esto Necesito cubrirla De cera Cubrirla con otras Cuantas cosas Porque el olor Es increíblemente Nauseabundo No tienes Idea de lo cabrón Que es Este El olor Que queda De un cadáver Y a veces Por ejemplo Al momento de estar En el semifo Llegas con un cadáver Te pones ahí enfrente Y el olor Se te queda Por horas Y a menos Que tengas ahí Tus recursos Uno de los recursos Que nosotros teníamos Era agarramos Un poquito de vapor Lo poníamos En unos Pedacitos de algodón Y para adentro Para las chatas Tantito Lo suficiente Para dejarte respirar Pero tenías Esa concentración De olores Muy cabrona Y se te queda Pegado en la ropa También No creas Que es algo Tranquilo Ahora imagínate Hay lugares Hay sitios Donde atropellan Un perro Y se queda Durante Un espacio Grande Este Apestando Bien cabrón Ahora imagínate Un cuerpo Ahorita me acordé De que me dijiste Que levantabas perritos Miren Ustedes no están Para saberlo Niño Para contarlo Pero En muchas ocasiones Estaba chamaco Bueno No es tan chamaco En muchas ocasiones Estaba bien imbécil E iba junto Con mis cuates Caeta la Varga Estaba bien imbécil Y me encontraba A veces con perros Muertos Que ya los habían Atropellado Pero en muchas ocasiones Me tocaba verlos Inflados Porque pues Oaxaca Y hace un chingo De calor Y de repente Se inflan Entonces quedaban Tan tiesos Que en algunas ocasiones Nos bajábamos Donde fuéramos Camión Carro Camioneta Lo que viniéramos Y los levantábamos Y los poníamos de pie Entonces ahí estaban Los perros Todos inflados Ahí de pie Me avergüenzas Tiene mucho tiempo Que ya no hago eso Pero eso hacíamos Cinco años Tiene mucho Mucho más tiempo Que no hacíamos eso Pero sí Entonces El hecho De que yo le haya Puesto la voz Así Es porque precisamente El güey estaba tan enamorado Estaba súper friqueado Con esta Con esta Elena de hoyos Si me hablas a mí Ay quien llegas Decido Sí, sí, sí Tú va a andar Diciéndote todo eso Si tú te enojas Que te vea cuando duermes Así No mames Me da igual Porque de verdad Me estoy cagando de sueño Me decía Ay qué bonita te ves Y tú Ya, ya, ya Llega la verga Y te volteas Y ya me dejas ahí No, es que me hablas así De Qué bonita te ves Ay, qué bonita Ah, pero fueron Pinche video Y entonces Vi su cara Y Y sentí Cosquilleos En mis labios En la piscencia Se supone Que esta madre Iba a ser de terror Vamos a empezar A divagar Pues no Que ahora estamos Haciendo un pre Si ya quieres Comenzar Andale, dale No besé Perros muertos Nada más No mames ¿Cómo que besar Perros muertos? No, nunca besé Perros muertos Los levantaba Literal O sea, las cuatro patitas Quedaban todas tiesas Entonces lo único que hacía Era voltearlos De estar acostados Nada más los hacía Y los ponía de pie No, no los levantaba Este Para llevármelos Para hacer barbacoa No, no mames Para hacer tacos Para hacer tacos No, no chinguen tampoco Este Era todo un éxito Ajá No No, nada de eso Simplemente estaban Totalmente tiesos Entonces Los este Los volteamos Este Sí Efectivamente Como dice Daniel Mate Estaba Este Estábamos ahí Con los tiesos A su momento Fue algo Muy Muy cabrón Pero Ya de esos tiesos Más Cabrones En estos momentos Ya no No les estaría agarrando Acaban de preguntar Ok Si oye Su intención Nunca fue realmente Cocharse un cadáver Sino simplemente Quería cocharse A una viva Que casualmente Se murió Y la siguió Queriendo así Sigue siendo Necrofilia Así con toda la filia Sí Sí, ¿no? Sí Sí, porque Totalmente Ya está tiesa Ajá No solo el muerto Ajá Efectivamente El En el momento En el cual Tú comiences A tener Tendencias Que involucren Cualquier grado De Manifestación sexual Con un cadáver Me llaman la chica Porque también en YouTube Tampoco puedo decir cadáver Así tan Tantas veces Tantas veces No, sí Se ponen mamones Así que si digo Un chico Muertito Muertito Mira, si Si ese pinche tiecito Ese tiececito Esa persona Esa persona Que ya estiró la pata Que ya chupó faros Que ya lo petatearon Y chingo de Formas más de decir Que ya Está viendo crecer Las flores desde abajo Eh Al momento en el cual Tú tienes una aproximación sexual De cualquier índole Ya sea Tocamientos Andar tocando Andar Utilizando tus manos Para frotar sus genitales O frotar zonas Que en vida Fueron erógenas Y al grado Ya tan Severo Que es En este caso Mantener relaciones Con este Cuerpo Ya es una manifestación De necrofilia En todos los sentidos En todos 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 los sentidos Tacos en mayo Entonces Básicamente la motivación Que llega a darse Es un adorno general Que si explica El por qué se da Pero no Justifica La intención De todo eso A menos que por ejemplo Estén a punto De encañonarte Dicen Güey Te tienes que Coger un muerto Porque Si no te dispara Entonces ahí estás En contra de tu voluntad Haciendo esto Pero en este caso Por muchas Huecos Que quieran quedarle Para explicar El por qué El güey se andaba Cogiendo muertos No Insisto La justificación Solamente es Para saber el por qué Más no Omite El acto De lo que se está haciendo Los cadáveres O muertos Huelen a Gas butano Información que cura Depende de lo que haya tragado Porque los muertos No huelen igual No es lo mismo Encontrarte una chavilla De unos 17 18 años Flaquita Que falleció Al donde 50 y tantos años Con una panza chelera No huelen igual Ni a madres Tienen olores Muy particulares De la chingada Los dos Pero tienen olores Muy particulares Y depende del grado De Del tiempo Que haya estado A la intemperie Del lugar Donde haya estado La intemperie No es lo mismo Que Lo dejes Es como los humores O sea Exactamente Que son muy particulares En cada persona Realmente Recuerdo que En determinado momento Nos llegó Un chavo Un senegalés Alguien del senegal Una persona Este De Tez Negra En este caso Y El humor Que tenía Era muy intenso Demasiado Y tenía Nada más Horas De muerto Y fue de What Pero es que es la Particularidad De las personas De color Si puedo decir Personalmente Si 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 Este Porque O sea De por si Personas así Que están vivas Vuelen Extraño O sea Hasta como que Tienen la piel dura ¿Sabes? Como que gruesa No sé O sea No es Racista Ni nada O sea Simplemente estoy Describiendo Cómo se ve su piel Y cómo Huelen Si Huelen como Como si no se hubieran Bañado ¿Sabes? Más o menos Es que también Depende mucho Del tipo de piel En el caso de ellos Su piel es increíblemente Más resistente Por lo tanto La resistencia que tiene ¿Y el de burro? Si Al igual que muchos Por ejemplo Muchos mexicanos Que viven más en el norte Son mucho más propensos A aguantar Las temperaturas Y los calores secos Más para el sur Están más habituados A aguantar Los calores Pero son Húmedos La piel se va Modificando Y tiene diferentes Tipos de grosores Por eso Les puedes meter Una super chinga Todo aquel americano Todo aquel europeo Porque su piel Es increíblemente débil Pero super débil Y en este caso Nos llegó a tocar En muchas circunstancias De personas Que tenían accidentes Y por el mismo Tipo de accidente Por ejemplo Que se suscitaba No sé Que se caían de la moto El mismo tipo de abrasión En las pieles De los güeritos Les metía una chinga Bien cabrona A diferencia De las abrasiones De la piel Por rozamiento Con el asfalto Con Personas Trigueñas O en este caso Más Más pretillos Aguantaban más La piel aguanta Un chingo más Pero neta Aguantan De madres Pero no No es el punto Entonces Espero hayan disfrutado Directamente El video Nos alargamos bien Cabrón Espero hayan disfrutado El video Pero estuvo bien O sea Éramos 160 y algo Y ahorita somos 200 203 De verdad Si tienen la oportunidad Después de este En vivo De volver A ver el video O de ver el video Hasta el final Sale parte De la autopsia Utilice la canción De bodas negras Nada más Pedacitos Tampoco me permiten Utilizar mucho Por copyright Pero Copyright Pero pasa nada más Un pequeño fragmento Porque tampoco Puedo dejar mucho Sin que me jalen Las orejas de YouTube Ahorita se está poniendo Muy especial En muchas cosas Y sale un pedacito De cuando le hicieron La autopsia A Elena de Hoyos La necropsia En este caso Si era necropsia A Elena de Hoyos Y se nota como Está Los huesos Y los unió con Cuerdas de piano Para mantenerlos ahí Porque Era un despojo humano Totalmente Ya no se unía No tenía ¿Cuánto tiempo Duró con el cadáver? Duró como 6 años A su pinche madre Ese güey sí estaba bien Sí, no, no Duró todo ese tiempo Y después lo agarran Por la hermana Que se da cuenta Como es una mentira Fueron dos años Al principio La hermana fue la que Pasó de ahí Y se dio cuenta Que estaba todo eso El olor era Increíblemente horrible Dentro de la casa De la habitación Y se lograba notar En otros sitios Y ese cabrón Gastaba un chingo De lana en perfumes Y en preservadores De tejido O sea El Elena ya estaba Casi hasta los huesos Y ese cabrón Trataba todavía De preservar tejido Sobre todo En las zonas Que se encontraban En las costillas Por eso En una parte De la narración Indica específicamente Que el güey Pasaba su mano Por dentro de las costillas Tratando de impregnar Olores de perfumes Franceses En este caso Utilizando también Otras cuantas cosas Y yeso Para hacer que Perdurara más Pero evidentemente No puedes mantener Y sobre todo En esas fechas En un lugar Donde hace un chingo De calor En este caso Miami Bueno Tantito más Por allá O sea Miami Miami A ver Evidentemente Se va a putrefactar Va a llegar A un tono Lo que en este caso El cabrón Debió haber hecho Pero pues tampoco Creo que Le hubiera llamado La atención Era Quitar todo lo que Viene La carne De lo que estaba ahí Y ya Con el esqueleto Hacer todo El desmadrito Evidentemente Pensando como Si es que querías Conservar algo Sin que te causara Tanto conflicto Pero eso ya es Meterse en otras Cuantas cositas Porque a fin de cuentas No lo vamos a hacer Me tocó En muchas circunstancias A mi Quitar carne De huesos Pero Era por Cositas de veterinaria Era Que Saben que Está esta cabeza De caballo Quiero los huesos De la cabeza Y por ahí No sé dónde Se habrán quedado Los huesitos De Mis cabezas ¿Se tocó verlos? No Si no Tenía ahí Unas cabezas De caballo En mi casa Este sí Como vamos a seguir Vamos a seguir Con la siguiente Historia Muy emocionante Llena de terror ¿A ver? No sé Supongo ¿No? Y bueno Ese fue el preámbulo De verdad Gracias por andarnos Escuchando Lo agradecemos mucho Agradecemos sus suscripciones Al canal Y todo eso Y Vamos a andar subiendo Contenido ya un poquito Más Constante Pero también hay que prepararlo Entonces Ténganos tantita paciencia Así que después De este preámbulo Comenzamos Con el episodio Número 2 Acerca De una de las leyendas Más famosas Comenzamos Con La segunda parte De La Llorona Uno de los espectros Más Pero de verdad Más conocidos En toda Latinoamérica Con diferentes Con diferentes Specs Diferentes Especificaciones Que llega a tener Este Ente Este ser Que en toda Latinoamérica Se manifiesta De diferentes formas A diferentes horas Con diferentes Debilidades Inclusive La semana pasada Estuvimos hablando Acerca un poquito De su origen De cómo se fue dando Y cómo se fue Inclusive blanqueando esto Y Precisamente Hoy vamos a hablarles No de historias Sino vamos a contarles Dos anécdotas Que vinieron a mí En dos situaciones Muy diferentes Y Vamos a ver Si es que pueden llegar Ustedes A investigar Un poquito más Y a dar Porque yo no voy a dar Tantos datos Pero si es que tienen Mucha curiosidad Pueden por ahí Embuscar De un caso Que fue Increíblemente reciente Y que las similitudes Son Increíblemente Grandes Así es que Bienvenidos A Memorias De un Nahual Vamos a comenzar Tía Clau Dígame La vez pasada Que te comenté Acerca de lo de la Llorona Te conté una de las historias Que se suscitó En Huamantla En el estado De Tlaxcala Si existe cabrones Y El día de hoy Voy a contarte De una situación Que se dio En La Ciudad de México En los años Setentas Ok Ok Dícese En este caso Que hay Unos Lugarcitos Muy 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 De verdad Muy viejos Que Se encuentran O que puedes acceder Directamente a ellos A través De la calle De Moneda Para los que no Puedan Identificar Donde es Es básicamente Donde vive el peje A un ladito En Palacio Nacional A la izquierda Te pones Te pones Viéndolo De frente A la izquierda Hay una calle Que viene siendo La única calle Que hay entre el Templo Mayor Y el Palacio Nacional Esta es la calle De Moneda Si te sigues Aproximadamente Dos cuadras Después Vas a encontrar Una cantidad Pero De amadres Una cantidad Enorme De De puestos Actualmente Se dedican a vender Cositas a Mayoreo La mayor parte De lugarcitos de ahí Sin embargo Siguen habiendo Muchos sitios Ahí Que fueron Vecindades En su momento Siguen habiendo Muchos sitios Que Si ustedes Revisan La arquitectura Y más cositas Son Casas Increíblemente Viejas Pero de verdad Increíblemente Viejas Eso que suena De fondo No es Un perro Eso que suena De fondo Es una persona El Vecino Si Ayer Porque hace así No tenemos idea Pero en las noches Grita Una vez En las tardes También Precisamente Esto se suscita En esas calles Que están atrás De Palacio Nacional Estúpidamente Justamente Cuando nosotros Nos dicen Saben que Muchachos Vamos a necesitar El departamento Cuando estábamos Viviendo en Santa María La Ribera Empezamos a buscar Algunos sitios La tía Clau Se puso A andar Haciendo una búsqueda Un poquito más grande Y encontramos Un sitio Por allá ¿Te acuerdas? Sí Cerca del No era de moneda Era más Para Para el lado izquierdo Bueno Para el lado derecho Perdón Era por El santuario De La patrona de Oaxaca La soledad De la soledad No estaba caro No Nada caro Nada caro Pero en algún momento Insisto Si alguien que está con ustedes Tiene Google Maps Y tiene La El detallito De andar buscando Con Straight View Straight View Busque Atrás del Palacio Nacional Tiene que haber una iglesia Sitúense En esa iglesia Porque Afuerita Hay unas estatuas Varias estatuas De la Virgen María Y de otros santos Y Quédenselas viendo Precisamente Insisto Si tienen eso Y tienen la posibilidad De buscarlo a través De Straight View Busquen Una de las iglesias Que está Muy cerca De Palacio Nacional En la parte de atrás Casi llegando A la merced Casi Ándale Casi tantito Llegando a la merced Tantito antes Por eso dije Casi llegando Bien Esto se suscita En los años Mil novecientos Setenta y tantos Y Resulta Que en esos años Apenas estaba haciendo Mil novecientos No me acuerdo Si es en el setenta O el setenta y uno Pero apenas Estaba Llegando a una parte Donde la gente Comenzaba A tener un poquito Más de libertad Estaba teniendo Un poquito más De Ese Gusto Por hacer Nuevas cosas Estaba viniendo Directamente La ola Se pudiera decir Hippie De El rezago Que estaba En Estados Unidos Ya estaba llegando Directamente a México No está Por demás decir Que muchas cosas Se ponen de moda Allá Y tarda un poquito En llegar En este lado Entonces Empezaba a cambiarse La libertad Por libertinaje Y Precisamente En esta circunstancia Algo así Comenzó a suceder Porque Un par de habitantes De Las vecindades Que se encuentran En esa parte Por allá Llegaban tarde Y en esas épocas El metro De la Ciudad De México Todavía No estaba Entonces Imagínense De noche Entrar caminando Por allá Y aunque el ambiente Era mucho menos pesado En cuanto a seguridad Siguen siendo Sitios Muy Muy cabrones La misma leyenda De la Llorona Indica Que se paseaba Para ir De oriente A poniente Y pasaba Por el centro De la Ciudad de México Algunos la sitúan Directamente En Texcoco Pero a fin de cuentas Esta idea Era la parte Oriente Del lago De Texcoco Y en este caso Lo que se suscitó En una noche Estaba Muy 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 Cabrón Los amigos Constantemente Llegaban tarde No por nada Habían buscado Una habitación Nueva Ellos Habían Juntado Un poquito De dinero Y decidieron Dejarse De cosas Y dejar De estar Con sus papás Decidieron Irse A vivir Y afortunadamente Uno de los amigos De este chico Le dio la oportunidad De quedarse En esa vecindad En un cuarto Pero a fin de cuentas Era una pareja joven Que apenas Estaba iniciando Se suscitó En una ocasión Que ellos Como siempre Estaban en la farra Estaban Echando desmadre Llegaron tarde Y estaban Caminando Por el centro De La plaza De la constitución Ellos Fueron caminando Directamente Por la calle De moneda Por ahí De las Dos y media De la mañana Y fue Específicamente Cuando empezaron A escuchar Ruidos De alguien Quejándose Lo escuchaban Perfectamente Bien A lo lejos Y Se comenzó A sentir Esa sensación De frío Se comenzó A sentir Esa sensación De que algo No está bien Y creo que Ustedes la han sentido Esa sensación Total De desasosiego Donde Si se ponen A pensar Aunque estén Acompañados Sienten Ese miedo Y es un miedo Que se empieza A volver colectivo Porque también A las demás Personas Que están Junto con ustedes Solamente Se voltean A ver Y saben Que algo Algo No está bien Precisamente Siguieron Caminando Caminaron Aproximadamente 150 metros Más allá De donde Ya habían Escuchado La primera Queja El primer Quejido Y casi Al llegar A la iglesia Empezaron A escucharlo Más Lejos Cada uno Empezó A escucharse Más Y más Lejos Para lo cual Para ellos Les presentó Totalmente Algo que los Alivianaba Porque en ese Momento Ellos decían Bueno Lo que estaba Por ahí Ya está Muy Muy Lejos Se llegaba A escuchar A la distancia Y aprovechando También de que A esas horas No se escuchaba Tanto Se podía escuchar Como se iba Alejando Poquito A poquito Más Justamente Al llegar A esa iglesia Se detuvieron Porque tenían Miedo De voltear Y ahí Al momento De voltear Efectivamente No había Nada Las únicas Tres farolas Que estaban Ahí Para andar Alumbrando Dejaban Vislumbrar Totalmente A lo lejos Una senda Totalmente Oscura Y es que Hasta la fecha Si tú Pasas Por esas zonas A través De Uber O de Si quieres ir Caminando Adelante Te darás Cuenta Que por Mucho Y de verdad Mucho Que sea El año 2020 Está Muy Pero de verdad Muy poco Iluminado Todo por allá Demasiado solo Está increíblemente Solo Después de la mole Nosotros fuimos Junto con Elena De Elena Amix Fuimos a dar Una vueltita Por allá Empezaba apenas Lo de la cuarentena Evidentemente Fuimos con Con las medidas Necesarias Y nos quedamos Hasta tarde Fueron como Como que hora Nos quedamos Como a las Once y media Más o menos Si llegamos acá Como casi a las doce Como casi a las doce Estaba Totalmente vacío Y estábamos Y estábamos a un costado De El templo mayor Y de verdad Tú podías escuchar Hasta del otro lado Como venía alguien Caminando Podías escuchar Perfectamente Los murmullos Y es que en ese momento Se quedó Totalmente solo Inclusive Subiste fotos ¿No? De eso En tu Instagram Un video De cómo estaba solo Totalmente solo La plaza de la constitución Y ahí estábamos nosotros Si acaso El ruido Que estaban teniendo Bueno El Perdón El silencio Que estaba habiendo Se vio interrumpido Por unos concheros Que estaban danzando Estaban danzando Once y media de la noche Estos cabrones Ahí en Este A un costado De la catedral Pero ese es Punto de aparto La cosa es De que si han estado ahí Es Increíblemente Solo Y oscuro Y ahí estaban Estas dos personas Estaban a un costado De esta iglesia Y sentían El cobijo completo De sentirte En suelo santo Porque una de las cosas Que siempre De verdad Siempre Nos han enseñado Es de que Si estás en una iglesia O estás En un cementerio Es suelo santo Las cosas Malas No pueden atravesar ahí Se pudiera decir Que es casi Una regla general Donde nosotros Tenemos que Asistirnos Del cobijo Completo de Dios O del ser Que tú quieras Llamar Ya sea un ángel Un arcángel Una virgen Un santo El mero patrón El que tú quieras Te apoyas de él Te apoyas de imágenes Te apoyas De crucifijos Te apoyas De rezos Y aquí es cuando Esa parte Es donde empieza Lo feo Porque si muchos Han escuchado Perfectamente bien El mito De la llorona Hay algo Que es Una constante Y estando Ellos En esa iglesia Se sentían Un poquito Más tranquilos A pesar de que No había nadie En las calles El silencio Era De verdad Increíblemente Cabrón No hay nada más De verdad Disculpen la palabra Pero no hay nada más Culero Que quedarte Totalmente En silencio Percatarte De tu soledad Voltear Hacia todos Lados Y darte cuenta De que si Hay algo Por ahí Ellos estaban Allí A un costadito Y afortunadamente Sentían Que estaba Muy 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 A lo lejos Y eso Estaba Bastante Bien Se sentía Bien Pero al mismo Tiempo El licor Y todo lo demás Que tenían En sangre Se les empezó A bajar Lo que Comúnmente Se le conoce Como Se les estaba Bajando la pedra Del miedo Decidieron Estar un ratito Ahí Y hacer Lo que mucha Gente hace Echarse Un pequeño Rezo Pero Seguían Como con Esa Sensación De que Algo No Estaba Bien Dijeron Ya Está Muy Cerca La casa Tenemos Que caminar Dos Cuadras Vámonos Dieron La vuelta Hacia esa Esquina Y Siguiendo Esa Calle Pasaron Enfrente De Esa Iglesia Fue Cuando Volvieron A escuchar A lo Lejos Esos Quejidos Quejidos Que parecía Que se iban Alejando Pero si Les he de Decir Algo Es de Que Mientras Más Lejos La escuches Más Cerca Está De Ti Sin embargo Estas Personas No Lo Sabían Siguieron Caminando Y De Repente Pudieron Escuchar Como Algo Arañaba Las Estatuas Que Estaban Ahí Inmediatamente Voltearon Para Ver Si Se Veía Algo Se Vislumbraba Algo En Ese Momento Había Una Pequeña Farola Que Se Encontraba Casi En Contra Esquina De Esta Iglesia Y A pesar De Que Todo Lo Que Iluminaba Estaba Ahí Las Estatuas Derruidas Por El Tiempo Daban Una Sensación Más Lúgubre No Sentían Una Sensación De Cobijo Que Algo Los Estaba Protegiendo Si No Era Algo Que Eran Unos Testigos Totalmente Vividos De Testigos No Protectores Decidieron Correr Escucharon Eso Les dio Muchísimo Miedo Y decidieron Correr Llegaron A su Casa Y sintieron Esa Parte Totalmente Alivianada Que te da Tu hogar Tristemente Tristemente Es Que al escuchar De nuevo A lo lejos Ese quejido Ellos Creían Que en el Cobijo De su Casa Podían Estar A salvo Fue Bastante Feo En el Momento En el Cual Se Fue La Luz Y Pese A Estar En El Dormitorio Se Escuchaba Es Ahí Justamente Justa Justamente Cuando Debajo Del Piso Se Empezó A escuchar Algo Que Rascaba Sabes La Sensación Culera Que Tiene Que Ser Que Tú Estando En tu Casa A ras De Suelo Escuchar Como por Debajo De tu Casa Se Escuche Que Está Algo Rascando Se Escuche Que Haya Algo Ahí Ella Evidentemente Abrazó A su A su Novio Abrazó A su Pareja Pidiendo Que esto Ya se Acabara Y ahí En el Momento En el que Ella La Abraza Es Cuando se Escucha Ese Grito Tan Icónico Y Desgarrador De esta Llorona Y lo Escuchaban Tan lejos Pero el sonido Era tan Pero tan Audible Que parecía Más un Susurro Y sabían Perfectamente Que ellos No estaban Solos Y que esa Cosa Estaba Ahí Porque No se Sabe El asunto Fue De que En medio De esa Sensación Escucharon Perfectamente Que en el baño Había algo Y empezaron A sentir De nuevo Toda Esa Gama Enorme De sensaciones En todo el cuerpo Que te van paralizando Y te van diciendo Que esas cosas Están ahí Presentes Contigo Que no estás Totalmente Solo Que están Ahí a la expectativa De que en cualquier Momento En el cual Tú no estás Pendiente De ese Momento Ese Maldito Momento En el cual Estás viendo Fijamente Un punto Que está A lo lejos A un costado Tuyo Atrás Tuyo Puedes Sentir Su caricia Y en este Caso Lo que cuenta O lo que Llegó a contar Esta chica Fue De que Estiró Algo La mano Perfectamente Para poder De atrás De ella Andar Abrazándolos A ambos Esa cosa Los anduvo Abrazando A ellos Dos Que ya Estaban ahí Y lo que Perfectamente Recuerda Esta chica Es de que Sintió Esa sensación De agua Esa sensación De que el cuerpo De esta persona Tenía Una humedad Enorme Gritaron Completamente Para todo esto Salieron Corriendo Con tanta Pinche Suerte De que No Corrieron A la misma Zona El chico Este salió Corriendo Hacia el baño Y esta chica Salió Corriendo Hacia lo que Era A la cocina Solamente Se escuchó Que algo Se revolvió Y la luz Regresó Pasaron Unos cuantos Minutos Hasta que Ella Se sintió Entre comillas Tranquila Ya había luz Y empezó A llamar A su pareja Héctor Héctor Se llamó Directamente De valor Y fue A ver Donde estaba Héctor Lo encontró Tirado En el piso Al tratar De salir Corriendo Él se tropezó Y se golpeó Directamente En el cráneo Causándole Por dentro Una hemorragia Ella hizo Lo que En sus manos Estaba Para hacer Que la gente En este caso De la policía Tratara de llegar A auxiliarlos Él murió Ella tuvo Que notificar A los familiares Y no fue Hasta El momento En el cual Fue el velorio De Héctor Y a pesar Del increíble Y gigantesco Reproche Que había Por parte De los padres De él Que ella fue Y ahí fue Cuando se dio cuenta Que Héctor Que su pareja Tenía Otras Dos Novias Más Ella solamente Quedó callada Y no dijo Más Pero se dedicó A escuchar Que era Lo que había Suscitado Y al parecer Las otras Dos chicas Llegaron A mencionar Que más o menos A la misma hora El día anterior Escucharon Los mismos Quejidos Pero no De una mujer Sino de Héctor Al parecer Y según Lo que aparece En los periódicos Que se suscitó En esas calles Ella explica Que la llorona Fue la que fue Directamente a matar A su novio Apareció En el periódico Excelsior Esta nota Y según Lo que La chica Relata Las otras Dos chicas No sabían Que este cabrón Estaba Haciendo eso Y fue Precisamente Que esta llorona Fue Hilando los cabos Por este cabrón Fue en esos Mismos días Donde Al andar Buscando En la iglesia Encontraron En una De las estatuas Una mano Que había Quedado Grabada Con diferentes Tonos Es como si A la cantera O al pequeño pedazo De canterita Que estaba ahí Le hubiesen aventado Algo Graciento Pero que se formaba Perfectamente Una mano Mano que Aparentemente Lo que decían Era La mano De la llorona Y era una zona Que aparentemente Siempre estaba mojada Hasta que un día Dejó De aparecer Entre los Lugareños Del sitio Se menciona Que ahí Estaba La mano De la llorona Cuando fue En esa fatídica Noche Por Héctor Y está Constatado En el Universal Hace muchos Años 1970 Y tantos Que precisamente Esta historia Ocurrió Hace ya Más Años ¿Qué te pareció? Está muy Cabrón Esta me la En el Excelsior El detalle De todo esto Es que me pasan La nota Aparece en el Excelsior Aparece en el Universal Y no me acuerdo Y no me acuerdo Que otro periódico Que les da cobertura De todo esto Pero la gente Comenzó En ese pedacito A tratar de hacer Oculto Directamente De lo de la ¿Cómo se llama? De la llorona Intentaron Durante un ratito Pero se Desvaneció Totalmente O sea Había gente Que decía Que se seguía Apareciendo ahí Y más allá De verla Como Un ser Que castigaba A todos En general Si la empezaron A ver Como alguien Que Era más Como justiciero El asunto Hasta que de repente Dejó de Aparecerse Se han suscitado En otras ocasiones Y en otros lugares Cositas que son Como cíclicas Se vuelven a repetir Algunas cosas Pero de repente Desaparecen Desaparece totalmente Estaba buscando Entre mis dudas ¿Te acuerdas Que una vez Pasamos por ahí Caminando? Y es que estaba tratando Bueno, recordé Y si no mal recuerdo Es de que Esas estatuas Que están afuera No son totalmente De concreto Sino que los ojos Los tienen de vidrio De vidrio, sí Sí, ¿verdad? Sí, esas estatuas Algunas de las que Todavía llegan a tener Este Los ojos Son de Vidrio Si es que alguien Insisto Tiene la posibilidad De verlo en Google Maps Hago un pequeño zoom Y ahí se van a dar cuenta Están muy cabronas Sí saldrán las caras Porque ves que luego Mars este Cubre Bueno, el Street View Este Tapa caras Y ya sabe Pero no Pero no Creo que no Estoy suspirando Todo este día Este La neta Esas Esas Estas cosas Están Pero bien Bien densas O sea Están O sea Están como que Muy Irreales Porque bueno Normalmente uno piensa Ah pues si son cosas Este Religiosas Pues Pues Este La gente Los va a respetar Y todo eso Pero o sea Estos están No tan respetados Y ya tienen Gajes del tiempo Ya los ha mandalizado Y aparte pues el tiempo Si se los ha comido Directamente a este Sí, sí, sí A Todo esto Si esa te pareció Cabrona La siguiente No, no No sabes por dónde Vamos a ir Si algo es famosa O por algo es famosa La llorona Es porque Apenas Y con ellas Ah Sí Les encontré A ver Sí Es que este está bien creepy Es que hay una Una Virgen María Que Tiene Una grieta Este Que le empieza como Desde La mitad del cachete Y le va bajando Hasta el labio Y otra vez Para arriba O sea Está como bien raro Amigos O sea La neta A mí me causó Mucho Mucho conflicto No es ruido Ni nada Sino como que Me saca de onda Porque como les comento O sea Cuando es algo Religioso Pues no piensas que Va a recibir como Daños O algo por el estilo No y es que Del otro lado De De esa Precisamente De esa Virgen María Tiene En sus manos Una cruz Tiene unas rosas Y Del lado Izquierdo Tiene Hundido Lo que viene Siendo La parte De la mejilla Como si Ves a las personas Cuando son muy Muy flaquitas Que se les va Haciendo Esa Esa hendidura También así se ve Cuando Este El cadáver Ya lleva Tiempo muerto No inventes Las tomé En el 2016 Cuando iba a llegar No pues Ya tiene ratito Demasiado tiempo Tiene 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 ratito Ya Perdón por Desconectarme Tanto Espero que No hayan Comentado mucho Porque pues Me tuve que salir De la transmisión Tantito Para Para checar Esas fotos Si Ok Nada como Escuchar pasar El tren A estas horas Muy tranquilo Ahorita es temprano Todavía Si es temprano ¿Es temprano Todavía? Si Son las 11.49 11.49 Llegamos Una hora de transmisión Wow Esto está Debo hacerlo Rápido Si Para que veas Ok Esa fue la primera historia Que me llamó mucho la atención Porque dentro de tantas historias Que puedes encontrar Directamente De la Llorona Son muy pocas Las cuales Tiene Entre paréntesis Bueno entre paréntesis Entre comillas Un castigo La mayor parte de veces Al parecer a la Llorona Solamente le gusta Andar asustando gente Pero Por eso le paga Ajá Básicamente es Tu chamba Andar asustando gente Pero pocas son Las que se le atribuye O al menos Las que le quieren dar Una atribución De que fueron Precisamente Un castigo Y en esta ocasión Les vamos a contar Algo un poquito Más actual Algo un poquito Más Cabrón Pero Sugiero mucha discreción En muchas de las cositas Que voy a andar Contándoles Porque de cierta manera Es algo gráfico A pesar de que Es únicamente audible Así es que Comencemos Dejen Toma un poquito De agua ¿Estás diciendo Pido discreción? No se puede No se puede Lo sé Lo sé Lo sé Era el año 1999 Esta chica Originaria De Tlanepantla Le llamaba Mucho Mucho La atención El quererse Ir a vivir A la Ciudad De México Y aunque 1999 Aún no existía El suburbano Una de las cositas Que se tenía Mucho Era la ilusión De que Pese a ser El Estado De México La Ciudad De México Antes Distrito Federal Tenía esa magia Completa De ser Directamente Una ciudad De luces De fiestas Y demás cosas Curiosamente Esta chica Conoce A alguien En una ocasión Que le tocó ir A un sitio Increíblemente Famoso Llamada O llamado Más bien Garibaldi Por Situaciones Del destino Esta chica Carla Tenía Que ir A trabajar A Tlatelolco Ahí se pasaba Junto con sus amigos Del trabajo Hasta que Les gustaba Tenerla Bien Habida Caminar Salían del trabajo Y se iban Caminando Directamente Hasta Bellas Artes Es un trayecto Largo Pero a fin de cuentas Si vas con tus amigos No tienes Tanto problema Para llegar allá En esos tiempos Ella Iba Iba caminando Junto con ellos Ya tarde Hasta que se topó En este caso Con un pequeño Mariachi Un conjunto Que estaba tratando De Hacer lo propio Conseguir trabajo Sin embargo Le llamó Muchísimo 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 La atención Verba a lo lejos A él Entonces Carla Sin conocer Su nombre Y veo Muchas formas De regresar Por la misma ruta Tratando de ver Si es que lo volví A encontrar En otro día Tlatelolco Es conocido Enormemente Por muchas Cosas Ciertamente Trágicas Desde la matanza De los estudiantes Desde los edificios Que han caído Hasta otras Cuantas matanzas Que se dieron Hace muchos años En sus inmediaciones Es un lugar Increíblemente Cargado Ahora imagínense Que ella Después de mucho Tiempo De andar Pasando por la misma Zona Se atreve Esta cabrona Se atreve Carlita A hablarle A Francisco Su nombre Era Francisco De profesión Músico Sus padres Eran músicos Él era músico Y tenía la vía Incompleta De todos Los días Poder O al menos Sacar un poquito De lana Del trabajo De mariachi Directamente Y bueno Un día Ella decide Hablarle Sobre texto De que se acercaban Fechas de mayo Estamos hablando Más o menos De estas fechas Ella se acerca Con él Y pregunta Por cotizaciones No pasó Mucho tiempo Después de andar Filtreando Tantito Con él Y Deciden Comenzar A ser amigos Carla En este momento Deja tantito A un lado A sus compañeros Y decide Verse con él Afuera De la plaza De las tres culturas Sí Justamente ahí Donde fue La matanza De los estudiantes Y todo Era un cuento Romántico Y de hadas Él de vez en cuando Veía la manera De poder llevarla En carro A Zatlane A veces podía A veces no Pasaron cerca De cinco años De amistad En aquel 2004 Donde ella Harta De que solamente Fueran amigos Decidieron Ser novios Ella lo habla Con sus papás Y a sus papás No les parece Para nada Pero de verdad Para nada La idea De que El noviecito De su hija Fue un músico Creían que Esa profesión No tenía Para nada Pero de verdad Para nada Futuro ¿Qué vas a hacer Con un mariachi? ¿Vas a vivir Todo el tiempo De ahí? ¿Cuánto ganas? Y muchas Muchas Cuantas preguntas Que más le hacían Sin embargo Estaban enamorados Estaban Estaban Totalmente Enamorados De ellos No querían Perder la oportunidad Y Con el pretexto De que ella Ya había hecho Antigüedad En ese trabajo Muy cerca Muy cerca De Tlatelolco Y de un plan Junto con Francisco Y les dijo A sus papás La cuartada Perfecta Papá Me van a ascender De trabajo Así es que Voy a salir Más tarde Y Ya no pasa Tanto Las combis Hay que hacer Mucho Y la verdad Me preocupa Mucho Mi seguridad ¿Crees que haya La posibilidad De verdad ¿Crees que haya La posibilidad De encontrar Un departamento Por ahí? ¿De verdad ¿Crees? Es una oportunidad De trabajo Grande Y si hago Antigüedad Precisamente Aquí Sabes que Me pueden Darte Planta Completa Es una Oportunidad Increíble Esta Carla Les pintó Perfectamente Un cuadro Renacentista Como dijeron Los españoles Les pintó Un cuadro Increíble A lo cual Los papás Aceptaron Y Carla Se salió Con la suya Y se fue A vivir A un departamento Bastante modesto En las inmediaciones De Tlatelolco El fruto De este Amor Se fue Dando Poco a poco Y haciendo Más grande Ellos Estaban Siendo Felices Al verse Tan cerca Hasta que En un momento Se suscitó Y le dijo Ya no Puedo Más Venir Directamente Desde Xochimilco Hasta Garibaldi Y verte Acá Tú estás Cerca Pero yo No puedo Estar Alejado De ti Por favor Dame chance De vivir Juntos Y así Precisamente Fue que Él Llegó a vivir Con ella Evidentemente Esto No le pareció A los papás Pero Ella se escudaba De que Él vivía Enfrente Curiosamente Enfrente Porque en una ocasión Que fueron ellos A visitarla A ella Lo encontraron En la casa Afortunadamente Él iba llegando Y No sospecharon Nada más A regañadientes Después de mucho tiempo Dicen que es más fácil Pedir perdón Que pedir permiso Y se suscitó Algo Que Si Tenía que suceder En algún momento Carla Estaba embarazada Y fue en ese 2005 Solamente un añito Después de haberse Cambiado de casa Que Carla Estaba esperando Una criaturita Fue precisamente En el 2006 Cuando da a luz A su primer hijo Y pareciera que Esto es un bonito Cuento de hadas Porque en el 2007 Da a luz A su segundo hijo Y todo era Entre comillas Maravilloso Era una familia Normal Y a pesar de que Tenían los dos Trabajo Pues ahí La iban Llevando Hasta que Una noche Francisco Francisco No regresó A casa En esa noche Ellos fueron A tocar Sin embargo Un camión Que iba Muy Pero muy Pesado Les dio alcance Haciendo que La camioneta Donde iban Se saliera De control Y fuera Estrellarse Directamente Contra uno De los edificios Que se encuentra Cerca del periférico Francisco Muere En el 2007 Y Carla Queda sola Junto Con sus Dos Criaturas Y sin El amor De su Vida Que ahora Tendría Que Tenerle Tantito Luto Todo normal Está esa parte Una situación Que muchas veces Se llega a dar Quisiera decirles Que no es algo Común Pero De andar Trabajando En el Semefo Te deja Muchas Experiencias Y puedes ver Una cantidad Enorme 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 De Historias Que recaen En lo Mismo Y aquí A partir De aquí Después De este Preámbulo Es cuando Se empiezan A suscitar Cosas Muy Curiosas Vayan 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 Ustedes A saber El por Qué Es eso Pero A partir De aquí Empieza Carla A escuchar Voces Estando En la casa Haciéndoles De comer A sus Dos Pequeñas Criaturas Empieza A escuchar Voces Las Casas No son Tan Grandes Sin Ningún Problema Puedes Asomarte Directamente Desde tu Cocina La sala Inclusive Podrías ver A lo lejos Un poquito De la habitación Se asomaba Y Pensaba Bueno Quién está Hablando También Los edificios No crean Que son Herméticos Totalmente En cuanto a sonido Entonces Llegó a pensar De que era Alguien más Pero a partir Del momento En el cual Volvía A escuchar Carla Es cuando Sabía Que algo Estaba Más o Menos Conectado Para ella Quería Tener la idea De que alguien Más dentro Del edificio Se llamaba Carla Y le estaban Diciendo Pero Parecía Un pinche Guión De película Común Que le estuvieran Diciendo A cada rato Carla Carla ¿Y saben? Ella llegó A pensar De que Le había Afectado Tanto El que Sus hijos Se hubieran Quedado Sin papá Y el que Ella se hubiera Quedado Sin su amor Que Llegó a comentarles A sus compañeros De trabajo Lo cual Ellos Le sugirieron Lo más prudente Ve con alguien Ve con un especialista Para que te cheque Para que le cuentes Todo eso Quizás es algún detallito De esquizofrenia De qué tal es esto Qué tal es aquello Y así lo hizo Hizo lo más prudente Sin embargo Ella seguía Escuchando Todo eso Y siguió Escuchándolo Los Tres Años Siguientes Para que En el 2010 Tuvieran Todavía El maldito Destino El decirles Necesito El departamento Tienes que buscar Otro sitio Carla Carla se debatía Entre regresar Con sus papás O quedarse ahí Ahí era perfecto Porque había una guardería Muy cerca Porque había quien le ayudaba Estaba muy cerca Del trabajo Pero regresarse Hasta allá Para estar con sus papás No lo sabía Es demasiado Pero demasiado difícil Encontrar un departamento En La Ciudad de México Y más En algunas zonas Sobre todo Que fuera accesible Le pidieron al departamento Y Tuvo que entregarlo Afortunadamente Encontraron otro sitio En el edificio De enfrente Les pareció Muy curioso Que el precio Era Bajo Y voy a hacer Un pequeño paréntesis Aquí Porque nosotros En el momento En el cual Empezamos a buscar Departamentos La primera vez Que también Nos pidieron El departamento A nosotros Empezamos a buscar Algunos sitios Y muchos De los departamentos Que los cuales Nos eran ofrecidos Estaban en Tlatelolco Y no se los voy a decir yo Se los va a decir La tía Clau Acerca de algunas Cuantas especificaciones Que venían En algunos sitios De internet Acerca De los departamentos En Tlatelolco ¿A chingos fue conmigo? Sí, claro Como chingos, ¿no? Este... Que es así de Güey, aquí estamos Arrendando un departamento Pero No tienes que ser creyente No, que seas agnóstico, ¿no? Ajá, que seas agnósta, güey Que no creas en cuanta pendejada Literal No creas en fantasmas Desea no creer en fantasmas Literal Si te metías A la página Segundamano.com Punto MX Que no me acuerdo Cómo chingados eran Y buscabas departamentos En esa zona Había algunos Que te decían Literal Este departamento Tiene dos habitaciones Tiene un baño Tiene sala Comedor De esto ¿Qué necesita Saber? No, pues estamos Entrando al edificio Entramos en esto En esto En esto Aquello Por favor No creer en fantasmas O en algunos decían Se escuchan ruidos ¿Sí? Sí, me tocó eso Andar leyendo Y fue durante Creo que fueron como Cuatro o cinco departamentos Que vimos que tenían Esas mismas cosas Sí Normalmente toda la zona De Claterolco Algunos O sea, digo ¿Qué ganarías Con decir Güey, en mi pinche departamento Es Panta Cuando pues O sea Es más como Para espantar gente ¿No? O sea Simplemente se limitan A hacer cosas Y todo Bueno, a decir Como que lo Indispensable Y ya es Sí, porque Al momento que tú Vas a buscar Algún departamento Jamás te pones En un plan así De Oye, ¿en tu chingadera Espantan? Ajá, pues sí No, no Ajá, jamás Imagínate que así Hubiéramos llegado Con la casera Así Con nuestras Cualquiera Cualquiera de nuestras caseras Oiga, ¿y aquí espantan? No, ¿quién sabe? No, ¿cómo cree? Y ya dejando el departamento No mames señora Aquí en su pinche departamento Espantan bien cabrón No, y a veces Ahí uno tiene que pagar Por algunos servicios ¿No? Netflix Luz Agua Teléfono Fantasmas Por ejemplo Es un plus Es un plus Totalmente Pero en Tlatelolco Estúpidamente Encontramos algunos departamentos Que literal decían Güey, aquí hay fantasmas Así Así ni siquiera No son balazos Ni siquiera trataban De enmascararlo Era simplemente Güey, hay fantasmas Acéptalo Y si quieres Ahí está el departamento Con la condición No, ni siquiera con la condición Con el aviso De que hay fantasmas En algunos Digo, eso fue hace ¿Cuántos años fue eso? Tiene tres años Cuando estábamos buscando A nosotros nos apareció Si alguien tiene la posibilidad De andar buscando En algunos Que vienen por allá Y que les salga Pero Es como simplemente Paréntesis de curiosidad De algo que nos sucedió A nosotros Ajá Entonces era así como que Ah, nuestro departamento Tiene un fantasma Güey, entonces O se ven cosas acá O se suenan ruidos Que no son explicables Así es que Tú sabes Y eran estúpidamente baratos Sí, sí, estaban muy baratos Eso sí Eran estúpidamente baratos O sea, por ejemplo Por un departamento Ahí en Glaterol Pagas Unos Seis mil, ocho mil pesos Ajá, de seis a ocho más o menos A prox O sea Teniendo en cuenta Que es un departamento Pues normal De dos Una Una o dos habitaciones Sala Un comedorcito Súper chiquito La salita El comedorcito Todo eso ahí Sí, o sea Chiquito pues Y eso estaba como En cinco mil, cuatro mil, quinientos Cinco, cuatro Ajá El más barato de mi motor Fue como cuatro mil pesos Sí Que literal así te decía Güey, incluye fantasma Entonces Sí estaban Increíblemente Este Baratos Y Cuando sabes que tienen Como esos detallitos Y que sabes que está barato Dices No, güey No No es este No es tan así O le pides al pinche fantasma Oye, no seas hijo de la chingada Cabrón Pues Paga este Paga tu parte correspondiente No, si vamos a ser roomies Al menos Sí Es más Este No me espantes Pero yo te pongo Una violadora Sí Cosa que en algunos sitios Sí también te hacían Por ejemplo Yo me acuerdo De un sitio Que hay en Oaxaca Ay, Oaxaca Mágico Era muy cuate De un par De un chino Sí, literal Era chino O sea, un asiático Un asiático Sí Él venía de allá Que tenía comida china Entonces no sé por qué No me acuerdo Cómo diablos Con él Estaba en Trujano En la calle de Trujano Que era Tenía su Lugarcito ¿Sabes? Lugarcito de comida china Porque chino Porque chino Pero siempre se me hacía curioso Porque entraba Y te metías directamente Al Pues al lugarcito Tenían ahí su parrillita Sus pendejaites ahí Donde ponían los platillos Para que le preguntaras A los opatas O todo eso A los opatas Este ¿Qué tal? A un costado Pues estaba el El buda gordo este Que es uno de los tantos budas Y tenían ahí Su pinche dragoncito Y sus pósteres Estos rojos Del año Del calendario Del pito fantasma Lo que fuera Del año del pito ¿No? Y Se me hacía bien cagado Porque pues Él asiático Su esposa asiática Sus chavitos mexicanos Asiáticos En este caso Porque ya nacieron acá Pero de mexicanos Nada más tienen la nación Ajá Porque mexicanos mexicanos El güey El güey no podía hablarte bien español O sea Si ahí te decía muchas cosas Y era como el Perfecto Este Chiste de decirte cosas Hacía hablando Como Lalo O sea No podía pronunciar las R Y todo eso Y él Si había nacido Allá Había pasado Durando mucho tiempo Allá Y llegó acá Bueno En ese momento Había tenido como Unos tres años Que había llegado Ok De inmigrante Ok Como el güey se Llegó Nunca le pregunté Tampoco era como Para andarle preguntando Y Precisamente Al momento que llega Este vato acá Pues empieza a tratar De comunicarse Su esposa definitivamente No hablaba español Para nada Pero nos llevábamos bien Porque yo saliendo De la chamba Pues iba ahí De regreso Pasaba por algunas Cuantas cosas Y yo iba para mi casa Recuerda que vivía en Trujano Entonces En muchas ocasiones Se me hacía bien curioso Que se entraba ahí Estaban todas las cosas Chinas ¿No? Ahí Pero en una de las esquinitas Ok Había una veladora Y tenía Una virgen de Guadalupe Hay algo que aquí No cuadra Y fue de Oye güey ¿Qué? ¿Por qué le pones esto? Bueno Supongo que tú tienes Tu religión Y no es católica Y él me dijo Efectivamente Yo no soy católico No Dice No conozco nada Del catolicismo No es lo que a mí me enseñaron No soy practicante De todo eso Y a lo que yo le dije Bueno Si tú no practicas esto No eres católico ¿Qué hace esa lupita ya güey? O sea En el Porque estaba literal En una esquina O sea Hasta cuando entrabas Y a la derecha Estaba absolutamente todo Y del lado izquierdo Estaban las mesas Del lado izquierdo Si había Dos que tres pósters Una pinche tele Que estaba llena de cochambre Pero hasta el fondo A la esquinita Estaba esa virgen Pero estaba hasta arriba Hablando de esquinas Y virgenes Y todo eso ¿Sabes dónde está bien pesado? Ahí en el Tlacoyo El negro El negro del Tlacoyo ¿Cómo se llama? Ah la Tlacoyaría el negro Sí No a mi sesión No sé Ahí en Independencia No sé qué haya pasado No sé qué tan viejo Es el edificio Pero ir a los Pinchas baños a la noche Es un Pinche terror O sea La neta Si está bien Culeo ese lugar Bien Bien cabrón Entonces al momento Al momento de llegar Para allá Le pregunté Oye güey ¿Y esa imagen qué? Me dice Mira Al momento de que Me rentaron acá Dice Es esto Y hay una casita Que es donde estoy viviendo Que está acá atrás Porque tenía el baño Y el baño tenía otra puerta Que daba Como un paticito Que estaba atrás Y ahí tenía su casita Este güey Es un huevito Dice Cuando me rentaron esto Me pidieron de favor Que les pusiera Esa cosa Y dice Venía así Para que no nos hicieran nada Y yo así de Güey A ver ¿Qué mamada me estás diciendo? Dice Sí La casera La que no renta Me dice Por favor Tú ponle una vela A La virgen Es lo único que te pido Y Fue Ok Y le pregunté Oye güey Esa madre está muy alta para ti Dice Sí Ella me trajo una escalera De las De este Pues escaleras Grandes Son para llegar Sí Como Escaleras Industriales Dice Ella me la trajo Para que yo subiera Y se lo pusiera hasta allá arriba Qué madre Sí O sea estaba casi pegada al techo Ajá estaba casi pegada al techo Y la veladora que le ponían Era una veladora de vasito De las que No sé si has visto Es una Que tiene la Maravate Dolorosa Es una imagen De unas velas de cera Pero son Es una cera como Como un color Como color Piel más o menos Que la vela Tiene un papelito Que es igual Del mismo tono Pero eso Tiene tintas rojos Creo que es la dolorosa No me acuerdo Son unas velas Muy Muy icónicas Y estaba bien raro Porque pues estaba Todo lleno de cochambre Porque el espacio Que le dejaba de la vela Al techo Era una minibaba Y la parte de arriba Estaba totalmente negro De que pues Estaba calentando Lo pendejo Y Resulta de que Al momento de que Llega para allá Siempre veía que Le ponían esas madres Y fue de Que raro cabrón O sea te hace comprar Las velas Para hacer eso Y dice no Ella me trae las velas Para que yo las ponga ahí Ok Y fue de Siempre me quedé Con ese detallito Hasta que un día No estaba su esposa Creo que su esposa Había ido a llevar A sus hijos Al doctor Una madre así Pasé y lo vi Este Que estaba solito Ya no era hora De la comida Entonces estaba relajado Y le pregunté Y le dijo Oye wey Se apagó tu Tu este Tu veladora Ahí va enchiendo El pinche chingón Y ajá Super enchinga Fue por sus escaleras Lo puso Y le dijo Deja yo te ayudo Y de donde llegaba La escalera Para allá Este wey Nada más tenía La oportunidad Porque estaba chaparrito De estirar la mano Y con un encendedor De los que son larguitos Como para las estufas Agarraba Y prendía Nada más hacía eso Pero yo que estoy más alto Que ese wey Yo si llegué a asomarme Y en la basecita De donde está La La este La virgen De Guadalupe O sea la virgen Estaba como en un cuadrito Que estaba recargado En una repisita Abajo tenía una ménsula Que era donde soportaba Esa repisita Y ahí estaba La vela Me llegué a asomar Y si Evidentemente tenía Un chingo de cera Que estaba ahí Pero El Ese pedacito De repisita Estaba forrado Con un plástico Por eso este wey Podía Este quitar Remover sin problema La cera Pero lo que estaba Debajo del plástico Eran fotografías Eran fotografías De un Este De una señora Y de un niño What? Y no conforme con eso Para darle un toque Todavía más creepy Que dijeras Ah bueno Son familiares Y pues Son familiares Así nada más Por una vela A mis familiares No porque me llegué A asomar tantito Y mi cabeza Llegó a topar Con la pinche Este Con el techo Para poder asomar Y de pinche chismoso Este Resulta De que tenía cabellos Tenía pedazos De cabellos Y Tenía El Un pedacito De Que Yo cuando lo vi Pensé que era Un pedacito De este De vainilla Si has tenido La oportunidad De comprar vainilla En Veracruz No No extracto de vainilla Sino la La varita de vainilla Cuando se seca Se queda hecho Un pinche churrito Medio raro Y yo cuando me asomé Y que esa madre Está debajo del plástico Me quedé pensando Así de Güey ¿Quién chingados Le pone Este Vainilla A esta parte de acá Hasta que me quedé viendo Y no era vainilla ¿Qué era? Era un cordón umbilical ¿Qué la verga? Pero o sea A ver Si según tú Tus conocimientos De especial Luego en estas cosas ¿Qué era? Era un tipo de amarre No sé Están usando estas personas Para Realmente no No tengo la más O sea Si vas a hacer un amar Si vas a hacer algún Daño entre comillas No utilizas una virgen De Guadalupe No tengo al menos En el conocimiento Vago Que yo puedo llegar a tener Una idea Bueno más bien Un punto de referencia Donde utilizan A la 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 Guadalupe Como Algo para poder Hacer un daño O hacer un trabajo No la utilizan ni a madras Si sé que utilizan Algunos cuantas cositas Por ejemplo Al santo Unido de Atocha Como una representación Del Egua O todo eso Pero jamás 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 Me había tocado Ver eso Y literal Era una señora O sea la foto De una señora Estaba una foto Que no logré ver bien Para Bueno Según lo que yo Creo haber visto Era un chavito Y es que como el foco Estaba hacia abajo Bueno estaba un poquito Más abajo de ahí No se lograba ver Y ya era medio tarde Ya había pasado La hora de la comida Entonces al momento Que me asomo Fue de que chingados Es esto Y ya al momento De verlo Porque si me tocó Ver cordones umbilicales Ya secos Que los mantenían No se porque chingados Los mantenían Y era un pinche Cordón umbilical Y un pedazo de cabello Y las fotos Que estaban ahí Que sucedió No tengo la más mínima idea Pero imagínate Para poder agregarlo Dentro del Pinche chinito Pendejo No saben Lo que se ha metido Ajá Es decir Para agregarlo Dentro del contrato Así de Güey Tienes que poner Una veladora Ahí cabrón Pues nada Simplemente es así Como de buenas O sea de Güey Te encargo esto Yo te traigo Las veladoras Y todo Pero además Ponla así ya Exacto O sea Como se Como se dio Se pasó chingada Bueno Regresando A todo lo demás Resulta Continuamos Ajá Continuamos Después de De este breve Paréntesis La paciencia Es una virtud Y precisamente Por eso Los andan dejando Cabrones Porque no son pacientes Güey Bien Resulta que Carla se muda A este nuevo Departamento Bueno Ni tan nuevo Se supone que Estaba muy de la chingada Según lo que cuentan Los periódicos Estaba muy de la chingada El departamento Tenía Algunos cuantos Detallitos Porque no tenía Tubería De agua Lo cual Obligaba A Carla A ir Ahí Y Llevarla Porque el departamento Se había incendiado Y se le había dado En la madre A parte de la construcción Y el pinche departamento Había sido Reconstruido Ok ¿Te acuerdas de eso? Sí También Por eso Me quedé de verga Exactamente Resulta De que ¿Por qué chingado Se quemó? Ni chinga de idea Pero habían mencionado Que En esa partecita De ahí No tenían Todos los servicios Porque se le había dado En su madre Parte de la estructura Que estaba En esa zona Ahora Ellos estuvieron Viviendo ahí Durante Un año Más o menos Y Es cuando A través de Algunas cuantas cositas Le piden al casero Que empiecen A Meter Lo que viene siendo Tubería Y todo eso Para tener Al menos Unos servicios Adecuados Llaman A un plomero Llaman Aparentemente A un Unas personas Que saben hacer Plomería Electricidad Y todo eso Y los pone Ahí A A este A que haga La instalación Mientras ella Estaba en esa parte De allá Da la maldita Casualidad Que en una noche Esta Carla Sueña de nuevo Con Francisco Y sueña con Francisco Gritándole A lo que esta Carla Dice Es que Yo soñé Que Francisco me gritaba Pero no entendía El porqué Pero me gritaba Aterrado Me gritaba Con una Con un Con un Miedo Con un enojo Con una Un llanto Me gritaba Cabrón Y Al otro día Más o menos Por ahí De las once De la mañana Llega Esta persona Que se iba a encargar De seguir De continuar Con la instalación Después de haber Estado ahí Cerca de diez días Metiendo varias Cosas Porque nada más Iba por ratitos Porque era Si no mal recuerdo Amigo del casero Se daba sus vueltas Porque él tenía Otra chamba Iba ahí Estaba un ratito Metía dos que tres Cositas Se iba Fue Que Ella Estando En lo que viene Siendo parte Del cuarto Le pide Esta persona Salir Para revisar Un detallito De la instalación Ella sale Y a ella La golpean Con un pedazo De madera En la parte De la nuca Esta persona Viola en repetidas Ocasiones A Carla Ella misma Menciona Que no estaba Para nada Consciente Al momento De que esta persona Perpetra Completamente Todo esto Sino que Al momento De despertarse Ella se encuentra Totalmente Adolorida Ensangrentada Tanto De la parte Trasera De la cabeza Como de la Parte De su Entrepierna La encuentro Totalmente Lastimada Se da cuenta De la situación Que había Estado ahí Y se da cuenta De que A sus hijos A uno De ellos El mayor Lo habían Matado Con el mismo Pedazo De madera Con el cual Fue atacado Ella Estaba En una De las esquinas De uno De los cuartos Donde El chavito Al parecer Trató De defender A su mamá Y terminó Y terminó Siendo Víctima De esta persona Al grado De aplastarle Completamente El cráneo A este niño Según Los peritos Que fueron Mencionan Mencionan De que el chavito Debió Haber recibido Cerca De 30 Golpes En el cráneo Antes De que el cráneo Se diera Completamente Y Que el pedazo De madera Utilizado Estaba Roto Tenía Más o menos El grueso Completo De un Bat De béisbol Con el cual Después de tantos Golpes Que le fue aplicado Al chavito Este se rompió Imaginen la fuerza Que debió haber Necesitado Para andar Rompiendo algo Más o menos Con el mismo grosor Ella se levanta Y ve A su hijo En una de las esquinas Envuelto Totalmente En sangre Ver Una masa De lo que antes Era el rostro De tu hijo Ahora es Una masa De carne Huesos Y una materia Que antes Era el cerebro De tu hijo Ese cerebro Que le Daba la oportunidad A tu hijo De decirte Palabras lindas De darte Besos en la noche De hacer Una cantidad Enorme De cosas Que ahora Vibraban Internamente En los recuerdos En los recuerdos De Carla Ella Después de haber Pasado todo esto Decide marcharse De ahí La policía La policía Hasta el momento De andar Revisando Y buscando Jamás logró Encontrar A esa persona Aún a pesar De que La autoridad Trató De buscarlo Directamente Con el casero Al parecer Nunca fue Encontrado Ella decide Irse de ahí Y regresar Con sus papás Hundida En una depresión Enorme Primero Porque su esposo Su pareja Más bien Había fallecido En un accidente Segunda Porque había sido Violentada Completamente Había sido Violada Y uno de sus hijos Lo habían Matado Ella no estaba bien Anímica Física Y mentalmente No se encontraba Nada Bien Ella tenía Una rabia Enorme Y un dolor Increíble Por la situación Que había pasado Su familia No tuvo Empacho En poder Tratar De Empatizar Con ella La veían Directamente Como una Persona Que había perdido Su valor De esas familias Al antiguo Se pudiera decir Que es No vales Si es que no tienes marido Más por lo que te hicieron Más por aquello Tuvieron esa maldita Empatía De Poder Estar Con ella En los momentos En los cuales Ella necesitaba Alguien Ella dejó De ir a trabajar Durante una temporada Pero Le trataron De brindar La ayuda Al decir Si quieres Regresar A trabajar Adelante Si quieres Regresar A trabajar Aquí están Las puertas Lo trataste De lograr Con mucho Tiempo Con todo esto Nosotros Te apoyamos Vemos la manera De hacer Todo esto Era una oportunidad Que no se iba a perder Sin embargo Evitaba Completamente Evitaba Completamente El estar Cerca De donde estaban Esos departamentos Que eran Que eran Un recuerdo Enorme Y trágico De la situación Que había estado De verdad La gente No tenía idea De cuánto Dolor Había pasado Esta chica Fue precisamente Un día De tantos En los cuales Ella fue a dejar A su segundo Hijo A un Kinder Muy cerca De ahí No voy a decir Que Kinder Pero sé Que pueden Encontrarlo Súper rápido Este Chavito Se quedó Ahí Y a determinada Hora Carla Salió Por él Tristemente Eran días Que estaba Lloviendo Y por más Prisa Que se intentó Llevar Ella A su hijo Comenzó A llover De una manera Muy 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 fuerte A lo que trataron De refugiarse En una de las tienditas Que estaban cerca De ahí En esas épocas No existía Uber Ni nada De eso Al contrario Habían taxis Pero saben Perfectamente Cómo se pone La ciudad De México Cuando llueve Bien Cabrón En ese día Ella trató De encontrar Refugio Y encontrar Taxi Y era Tanta la premura Para que tanto Ella como su hijo No se mojaran Que no se percató Que fue Más o menos A la zona Donde se había Suscitado Esto Donde se había Pasado Todo esto No fue hasta que alzó La vista Y se dio cuenta Que en los departamentos De ahí Enfrente Era donde Hace años Parte de su familia Quedó ahí Se deprimió Muy cabrón Ese día Ella sabía Perfectamente Que no estaba Dispuesta A poder Enfrentar Directamente Todas estas Situaciones Y estaba Tan cansada De poder Afrontarlas Que no lo hizo Esta ocasión Recuerda Ella que llegó A su casa Llevó A su niño A su cuarto Y se puso A llorar Durante un Rato Enorme 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 Carla Empezó A escuchar Voces De nuevo A partir De ese día Seguía Escuchando Voces Veía Veía Sombras Y sentía Que la seguían De nuevo Veía Algunos Bultos Se mantenía Asomándose A la puerta Se mantenía Asomándose A la ventana Pensando Que en qué momento Se iba a asomar Eso Se mantenía Muy cerca De las esquinas De su casa Tratando De ver Si es que En ese momento En el cual Ella se quedaba Viendo A lo lejos Aparecían Esos Bultos Oscuros Lo que mucha gente Llama Que son Las Personas Sombra Las gentes Sombra Y Se quedaba Viendo Las noches A la ventana Aparentemente Más por miedo De que volviera A aparecer Esta persona Que tanto Daño Les hizo Carla cuenta De que una noche Después de bañarse Llegó a su cuarto Y pudo ver A la orilla De la cama Un bulto Que se estaba Asomando Con tanto 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 Pinche miedo Que le causó Que se acercó Lo más rápido Que pudo Tratando De espantarlo Tratando De imaginar Que tenía En sus manos La posibilidad De hacer Que estas Cosas Se fueran En un vano Intento De decir Ya Largo Chingar a su madre Fuera de aquí Pero al ver La posibilidad De poder Agarrar Esta cosa De perderle El miedo A un puto Fantasma De perderle El miedo A algo Que desconoces Totalmente Lo vio Cerca Lo vio Tan tangible No solamente Era Mirando De esos Layo En el latismo En el pedazo En la comisura De los ojos Al momento Que volteas Y que aparece Y desaparece No En este momento Estaba enfrente De ella Sabía que estaba ahí Y fue Tras ella Tratando de asustarla Tratando de hacer algo Y cuando sintió Perfectamente Que estaba En sus manos Ella Lo alzó Con sus manos Y lo azotó Directamente Contra el piso Con tanta Maldita suerte De que cuando Recobro La conciencia Se dio cuenta De que no había Ningún bulto Y que ella En ese momento Había Aventado A su hijo Quien había caído Directamente De cráneo Sobre el piso El niño Sufrió una fractura En las cervicales No se pudo Hacer nada Para salvarlo La autoridad Fue por Carla Y Fue llevada Directamente Con Al Al MP Al Ministerio Público Y A sabiendas De todo Lo que había sucedido Y de todo Lo que se había Suscitado Fue culpable De homicidio Nadie Creyó La historia De que se había Confundido Con esos bultos Nadie Creyó Nada de eso Y fue Remitida A la cárcel En donde Cada noche Ella gritaba Y Sollozaba Por lo que Habían Hecho con sus hijos Por lo que Ella Había Pasado En noviembre Del 2012 Carla fue Encontrada Muerta Le hartó Tanto A sus Vecinas Presidiarias Que a través De filos Como se le Conoce De charrascas También Como se le Conoce Le fueron Enterrados En el pecho De 116 Puñaladas Terminaron Con la vida De Carla Porque No dejaba A las presas Dormir Las palabras Y parte De la historia Que ahora Les cuento Fueron Palabras Casi textuales De muchas De las historias Que ella Anduvo contando Directamente A la prensa Quien la estaba Tomando Como loca Carla falleció En la cárcel Pero lo más cabrón Es de que Actualmente Muy cerca De la zona Donde se encuentra El departamento Donde se suscitó Todo esto En determinadas Noches Se logran Escuchar Los sollozos De mucha gente Que asegura Ser La llorona Pero hay gente Que te dice Que no es La llorona Vieja Sino que es Una nueva Llorona Sino que menciona Que es Carla La que se mantiene Ahí En Tlatelolco Llorando Por sus hijos La que se mantiene Ahí en Tlatelolco Buscando Un poquito De paz O venganza Por aquel Por aquel hijo Que le arrebataron Por aquel hijo Que Falleció Por ella Y por aquel amor Que Se perdió Aparentemente Carla En este 2020 Se siguen Manifestando Ciertas cosas En determinadas Horas Ahí en Tlatelolco E insisto En el 2020 Siguen habiendo Reportes De la presencia De un ser Que se ha llegado A manifestar Por ahí Hay gente Que menciona Que en algunos pasillos De Tlatelolco Para poder llegar A determinados sitios Y muy cerca De donde está La salida Del metro Tlatelolco Casi frente A donde se hacía La pinche TNT Pueden ver A veces Una mujer Que anda Divegando Anda pululando Por ahí Y cuando Te le acercas Puedes ver Como tiene el pecho Totalmente Ensangrentado Y te pregunta Por sus hijos Y te pregunta Por donde están Y aún El día de hoy En 2020 Hay gente Que sigue creyendo Que es La llorona vieja Cuando bien pudiera ser Una llorona actual Una nueva llorona Que anda ahí En Tlatelolco Historia verídica Sí Saben De esta Me pareció muy curioso Porque si te podías Encontrar muchos De los artículos Al respecto De esta persona Le puse Carla También Para que no Anduvieran ahí Se les dificultara Un poquito más Andar investigando Cómo es que sucedió Todo eso Curiosamente Hay Muchas historias Acerca De fantasmas Más viejos Más viejos Muchas historias Acerca De Entes Que se manifiestan Pero son viejos Siempre te dicen No pues este güey Sucedió en la colonia Esto se suscitó En la época De la revolución Y nunca Y nunca Se tiene Como una Idea De al menos De un fantasma Entre comillas Famoso Que Apareciere Actualmente Por una circunstancia Una situación Muy trágica Y que se manifieste A tantas personas Y que lo hagan Suyo Que lo hagan propio Sé que van a pasar Algunos cuantos años Para que esta Carla La tomen Como un fantasma De abolengo Un fantasma Ya viejo Bueno Pasaron muchos años Para que eso Se suceda Sin embargo Uno nunca sabe Cuando puede Convertirse Actualmente En una Llorona Actual En un fantasma Actual En un anteactual Una cosa así Hay muchos reportes De que estas cosas Se suscitan Directamente En Tlatelolco Y Pues Son historias Que se dan Son historias Que cuentan Y lo más curioso Es de que No son historias Que tú puedes Decir Esto Sucedió Con las Igualcoat Esto le sucedió A Determinada persona Cuando sabes Que no tiene Registro alguno Para poder Consultar una fuente Tan confiable O tan fidedigna De donde Remonio Sale ese Ente Normalmente Las leyendas Son así La leyenda Del callejón este La leyenda Del diablo Que pasó Etcétera 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 Pero cuando De repente Te enfrentas Directamente A todo esto Y cuando Tienes las fuentes Cuando tienes Todo eso Tan cerca Tuyo Es cuando Te das cuenta De que Los fantasmas O los entes Pueden aparecerse En cualquier momento E inclusive tú Por alguna circunstancia Del destino Pudieras ser Uno de ellos No solamente Las cosas Viejas Aparecen No solamente Las cosas Viejas Son las que cuentan En muchas ocasiones En la unidad De la Cruz Roja En donde estaba Se manifestaban Determinadas cosas Nos escondían Cosas Dentro de la misma unidad A pesar de que Éramos los únicos Que nos subíamos Por ejemplo Pedían un servicio Íbamos a determinadas Cosas Y sitios En donde Nosotros Nos bajamos De la unidad Agarrábamos A la persona La subíamos A la unidad Y nos habían cambiado Totalmente las cosas Sin que nadie Sin Que nadie Más se habría subido Es interesante Porque Hay algunas personas Que dicen Que precisamente Se manifiestan En estas unidades Porque el miedo Es como una parte De alimento Para ellos Porque es una parte Donde Donde Haces Algo para Atraerlos O atraerlas Imagínate la cantidad De muertes violentas Que hay en México Te imaginas La cantidad De penurias Que debe llevar Todas las personas En un país Feminicida Tan cabrón Como este Imagina tantas Pobres víctimas Que están llevándose Todo este Esta carga No se sabe Nunca Qué chingados Va a suscitarse Al día siguiente No tenemos La vida comprada Y si hay Algún sitio Donde se provoque Tanto miedo En este caso Como son las unidades De Cruz Roja Eso lo atrae O eso era Al menos la teoría Que nos decía Nuestro capitán Estas cosas Que provocan miedo Y la gente Con el miedo A morir Las llama Por eso a veces En las noches En las cuales Tú tienes miedo Parece que Ahí están más Estas cosas Justamente Cuando sabes Que te causó Ese miedo Dejas ese olorcito En el ambiente Que te llama Que te vuelve Un foco enorme Para atraer Esas cosas Por eso Cuando te despiertas Con muchísimo miedo No puedes volver A dormir Porque sientes Que esa cosa Está ahí Esa maldita cosa Que se está alimentando De ese miedo Por eso Cuando tienes Esa sensación En la espalda De que hay Algo más ahí Es muy posible Que sí esté Ahora imagínate Estando solo O sola O también Acompañado Imagínate Qué delicia Que estuvieras Acompañada Imagínate Que no solamente Estás sola Que hay más gente A tu alrededor Y sabes Es un bufete Enorme Porque El miedo De dos personas Apesta Más Espero esta noche No haberles causado Bronca O conflicto Sobre todo Para que Ahorita que vayan A dormir O que intenten dormir No les pase algo Malo Recuerden que El agua Es donde Conduce todo esto El agua Es uno de los elementos Directamente Donde se manifiestan Algunas cosas Imagínate Que necesites Ir al baño Y lavarte las manos Imagínate Que Necesites Ir al baño Algo tan sencillo Algo tan Tranquilito Que es llegar Encender la luz Si es que Quieres tenerla ahí Pero básicamente Has visto Un cerillo En medio De la oscuridad Es un puntito De luz En medio De tantísima Oscuridad Y fue Y es Tu foco Precisamente Eso Estás Rodeado Estás Totalmente Rodeada De oscuridad En este momento Aunque Trates De encender Toda la luz Eres un puntito Entre toda Esta bendita Oscuridad Y sabes Toda la cantidad De cosas Que están Allá afuera Ha de estar Muy cabrón Con eso Espero que no Espero que no Les toque Espero que no Les suceda Y espero que Hayan disfrutado Estas dos Historias Que Tienen Mucha Relación Con la Llorona En este En este Segundo episodio De memorias De un Nahual Esto fue La segunda Parte De la Llorona En tiempos Más Actuales De este Especial De dos Partes Espero Les haya Gustado Espero Se hayan Divertido Y espero No les cause Tanto Conflicto Saben Me da Mucha Curiosidad Porque Hay Una profesión Tan noble A veces Que es Ser Médico Que es Ser Enfermero Camillero Para Médico Y Les digo Algo Durante Todo el Tiempo Que estuve En servicio Estoy Muy Convencido De que Al menos Un tercio De las Personas Que me Tocó Ver Morir Estaban Rezando Antes De hacerlo Estaban Rezando Antes De Bueno Es hora De ir A descansar Muchas Muchas Gracias Por Quedarse Un poquito Más De dos Horas Y Es Un placer Haberles Contado Esta Historia Y Que ustedes Hayan quedado Hasta este Punto Les agradezco Muchísimo Que hayan Quedado Hasta acá Que hayan Llegado Hasta acá El día De mañana Se subirá A youtube Y a spotify Por si Es que Gusta Volver A Escucharlo Volver A Repetir Les Agradezco Muchísimo Y Les pido Si es Que les Gusta El contenido Que Estamos Teniendo Que Se Suscriban Ahí En youtube Vamos A andar Subiendo Nuevas Cosas Que No Van A Ser Subidas Spotify Así Es Que Estén Atentos Ahí Muchas Gracias Muchas Muchas Gracias Y Los Dejo Descansar Y No Aquí No Está La Tía Clau Estamos Solos Estamos Totalmente Solos Pasen Bonita Noche Mi Nombre Luis Daniel Cabrera Me Conoce Como Deja El Art Y Esto Fue Memorias De Un Nahual Un Beso Enorme En sus Tatemas Pasen Bonita Noche Descansen Cuéganse Nos vemos Nombre Deja Pasen Poten Altens ません Gracias por ver el video.